Salve, Santa María, no ha nacido en el mundo mujer, se me cante a ti, Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa del Espíritu. Virgen, convertida en templo, sagrario del eterno amor, amada y elegida, Señora y Reina, Santa María. Salve, Santa María, casa de Dios. Salve, vestidura de Dios. Salve, esclava de Dios. Salve, Santa María, Madre de Dios. Madre de todos los hombres, enseñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enseñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enseñanos a decir Amén. Madre de todos los hombres, enseñanos a decir Amén. 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 Dame tus ojos, madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patera de gracia y santidad. Dame tus manos, madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, madre, que cubra mi maldad. Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Gracias. 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 Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Dichosa tú, Virgen María, porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre. Gracias. Mi alma glorifica al Señor, mi alma glorifica al Señor, mi amor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava, desde ahora te llamarán dichosa todas las generaciones. Porque ha hecho en ti grandes cosas El que todo lo puede, santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que no temen Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los tomó de bienes y a los ricos Los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres Abran y a su descendencia para siempre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre Dichosa tú, Virgen María Porque llevaste en tu seno al Hijo del Eterno Padre La 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 ila, la la ila, la la ila, la la ila Estoy aquí por ti, María La más pequeña, la más niña La más humilde y escondida Inmaculada para Dios En ti la gracia se hizo vida María, madre del amor Ave María Ave María Ave María Ave María Porque María me miró Ave María Me siento ya hija de Dios Porque en sus brazos aprendí La maravilla que es saber Dejarse amar por el Señor Estoy aquí por ti, María Estoy aquí por ti Entre todas la elegida María María La mano suave que nos guía En los caminos del Señor María puerta del cielo Mi consuelo y mi alegría Ave María Es que María es madre Es que María es madre Mi Ave María Porque María Porque María me miró Porque María me miró Porque María me miró Me siento ya hija de Dios Porque en sus brazos Aprendí la maravilla Aprendí la maravilla Que es saber Dejarse amar por el Señor Ave María Ave María Ave María Ave María El Señor Ave María Porque María me miró Ave María Vivo confiado en el Señor Porque en sus ojos en mí la maravilla que es saber dejarse hacer por él, se dañó. Estoy aquí por ti, María. Oh, Madre llena de amor, mi corazón y mi ser, guías mis pasos, yo confío en ti. Llena de gracia y pureza, contigo está el Señor, y de tu vientre nos has dado vida hoy. Llévame a Dios, llévame a mi Dios, y cuando mi ser escuche su voz, sobre mí brillará la eterna luz de fe y esperanza. Por tu amor viviré y seré para ti. Llévame a Dios, llévame a mi Dios, y cuando mi ser escuche su voz, llévame a mi Dios, y cuando mi ser escuche su voz, el amor de Dios. Madre del cielo, yo te amo a ti. Tu corazón mi refugio Siempre escuchando mi voz Mi vida es tuya Te la entrego, te la doy Llévame a Dios, llévame a mi Dios Y cuando mi ser escuche su voz Sobre mí brillará Eterna luz de fe y esperanza Por tu amor viviré y seré para ti Llévame a Dios, llévame a mi Dios Y cuando mi ser escuche su voz Sobre mí brillará Eterna luz de fe y esperanza Por tu amor viviré y seré para ti Como la lluvia en verano Alegra con su llegada Como la luz en la noche Aparece inesperada Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Así llegaste a mi vida A cambiarla y a darle tu amor Como la música al verso Ayuda a formar canción Como el abono a la planta Trae un fruto mejor Así trajiste esperanza Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Así trajiste esperanza A mi vida y a mi corazón Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Lleno de todo mi amor Y de mi gran devoción Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias de corazón Como el alma que ansía Amar, conocer a Dios Como la entrega monosa A Cristo nuestro Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Así te hiciste María Como ejemplo de un sí al Señor Como ejemplo de un sí al Señor Por eso Madre María Un nuevo gracias te doy Gracias Madre María Gracias Madre María Gracias de corazón Gracias Madre María Gracias Madre María Alba alaba a mi vida Alba alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se goza En Dios mi salvador Pues grandes cosas pasen, y santo es el Señor, y vamos a mirar al Señor, y mi Espíritu se goza, en Dios mi Salvador. Pues grandes cosas pasen, y santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Y por siempre me llamará, bienaventurada, escogida, por su gran amor. Y por siempre me llamará, bienaventurada, escogida, por su gran amor. Todo mi ser a Dios celebra, y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Todo mi ser a Dios celebra, y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Porque ha hecho maravillas, santo su nombre será. Santo su nombre será. Padre María, con mi yo quiero estar, tómame en los brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente y llenarme de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre, Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más, es tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos entregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Salve, salve, salve María. Con confianza hoy venimos hasta ti Somos hijos que tu Hijo te entregó desde la cruz Salve María, nuestra madre y nuestra guía Te pedimos que acompañes al pueblo de Dios Salve María, ruega por nosotros al Señor Salve, salve María Salve María Salve María Salve, salve María Salve, salve María Con presteza hoy llegamos hasta aquí Somos iglesia que tu Hijo redimió desde la cruz Salve María, nuestra fuerza y compañía Que rogamos que protejas al pueblo de Dios Salve María Ruega por nosotros al Creador Salve, salve María Salve, salve María Salve María Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Flor del Carmelo, estrella del mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad A puerto seguro siempre nos llevará A Cristo el amado, hecho vida en su bondad A él acudimos y podemos confiar Que los hijos de esta madre el cielo alcanzará Flor del Carmelo, estrella del mar Siguiendo tu camino es más fácil llegar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad María la nube que al cielo hizo temblar Hoy nos abres tu manto para en él descansar A ella entregamos la patria y el hogar Que no se olvida nunca su misión materna Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad Flor del Carmelo, estrella del mar Impreso en el pecho como marca familiar El escapulario nos protege del mar Así vamos confiados, luz en la oscuridad Somos hijos de María y portadores de su paz Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Vestidos de tu gracia es más suave el caminar Flor del Carmelo, estrella del mar Flor del Carmelo, estrella del mar Eres nuestra bandera y eres reina en tu humildad Eres nuestra bandera y eres reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Reina de la paz Reina del cielo Virgencita buena Virgencita buena Estrella del mar Aquí estoy postrada ante ti Con el alma llena de amor Adorar tu imagen con fe Adorar tu imagen con fe Y con el corazón La paz vino al mundo Por tu gran fe Tu amor fue el primero Que yo conocí Que yo conocí Y mi madre Tú eres tan fiel Me consuelas con tu bondad Aquí vengo Aquí vengo a rezarte a ti Con gran defusión Virgencita 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 del cielo Y te vengo Y te vengo a pedir Y te vengo a pedir Y te vengo a pedir Que me cubra tu mano Gloria a nuestras almas Gloria a nuestras almas Vengas a salvar Gloria a nuestras almas Vengas a salvar Y te vengo a pedir 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 Bajo tu mirada Y tu protección Protección, Madre nos bendices y nos das tu amor. Yo te ofrezco a ti mi canción, como prenda de amor a ti, nuestros labios y el corazón. Madre son para ti, Virgencita del Cielo, yo te vengo a cantar. Y a dos plantas postradas te traigo rosas y una oración. Es mi canto plegaria y te vengo a pedir. Que me cubra tu mano y a nuestras almas vengas a salvar. No eres Madrecita buena, no da siempre tu amor. Y que pueda por siempre, Madre querida, cantarse a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Soy lechosa, de todo poderoso, tus obras grandes, santo es su nombre. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Su ayuda alcanza a los que detenen, y prosigue siempre a sus límites. Su brazo llegó a cabo, hechos heroicos, arruinó a los sumergios, destruyó a los poderosos, me dio a los humildes. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu serena de Dios mi salvador. Gracias. 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 Bueno, nuestra raría Marías. gu Favor Fernández Servidor atenta, enséñanos a guardar la palabra ardiendo hasta el final Conservabas todo dentro de tu corazón, que era el hombre, que era el dios Madre nuestra, María del Señor Conservabas todo dentro de tu corazón, que era el hombre, que era el dios Madre nuestra, María del Señor Madre de los pobres, mira nuestro dolor Oye el grito sordo de quienes no tienen voz Tierra prometida engendranos otra vez, a la vida queremos volver Conservabas todo dentro de tu corazón, que era el hombre, que era el dios Madre nuestra, María del Señor Conservabas todo dentro de tu corazón, que era el hombre, que era el dios Madre nuestra, María del Señor Madre nuestra, María del Señor Madre nuestra, María del Señor María, como tú, un día, como tú, María, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero negarme a mí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí, quiero negarme a mí. Gracias por ver el video. Quiero entregarme a él, como tú, María, como tú, un día, como tú, María, quiero entregarme a él, quiero entregarme a él, quiero entregarme a él. Quiero entregarme a él, quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Quiero decir que sí, 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 quiero decir Gracias. 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 Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol, radiante y fulgente, cuidando a tus hijos que sin ti perecen, oh linda María, sagrario viviente. Alguien de incansable de la salvación, alzando la luna ardiente, santuario, docena de estrellas envíe el dragón, temblando de miedo al ver un rosario. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. María y los ángeles luchando están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán. Aunque el mundo de pecado forme un río, orando en la tierra lo desapareces, Llegar a tus brazos con amor ansío, tu hijo querido me compro con creces. María de ayer, de mañana y de siempre, el cielo, la tierra, el mar y la arena, tu pie victorioso pisada serpiente, bendita tú eres, Madre Nazarena. Madre Nazarena. La lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán, marían, y los ángeles luchan, no están, la lucha es muy grande, pero ganarán, ganarán, marían. María En el cielo los ángeles cantan, por los siglos la saben Marías, en la tierra los hombres no le aman, le llaman la oración repetida. En el cielo María es la reina, y los ángeles amor le gritan, en la tierra los hombres la ignoran, en la tierra los hombres la olvidan. Es la dulce bondad infinita, el amor de Jesús es María, es por eso que yo madre mía, te quisiera de amor consolar. Voy a amarte por los que no te aman, recordarte por los que te olvidan, y te ruego perdones María, la ignorancia de la humanidad. En el cielo los ángeles buscan, agradarte por siempre mamá, en la tierra los hombres te hieren, y pecándote hacen llorar. En el cielo siempre virgen eres, y Jesús se goza en tu humildad, en la tierra reina la soberbia, y cuestionan tu virginidad. Sin embargo los amas María, sin embargo los amas María, con amor que solo Dios nos da, con angustia suplicas al Padre, los perdone por tanta maldad. Quiero amarte por los que no te aman, recordarte por los que te olvidan, y te ruego divina Señora, vale al mundo la gracia de amar. Y te ruego divina Señora, a Colombia regálale paz. ¡Gracias! 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 Estás, doctor! Siempre recuerdo, que cuando pequeña, como cuando sueñas, la contemplarás. Su mirada en mí yo sentía Que me consolaba la madre de Dios El cielo vestido de flores De bellos colores Y mi corazón callada Yo la contemplaba Y mi ser temblaba Al oír su voz Pedía La Virgen María Y su voz sentía Como un manantial Pedía Que el mundo rezara Porque encontráramos Con un día a la paz Pedía La Virgen María Mientras me invadía Sucedería Sucedería Su mirada clara Que me consola La madre de Dios Su imagen Llevo todavía Con su paz Habitala En mi corazón Madre nuestra que diste valor Madre tierna que diste perdón Virgen del Rosario eres amor Vive siempre en nuestro corazón En las noches tú siempre estarás Dando aliento, calma, dando paz Tú derramas semillas de amor En nuestra oración siempre estarás Madre nuestra, madre tierna Vive siempre en mí Tú me llevas siempre a la verdad Mi camino y mi oración siempre aquí llegarás Madre nuestra, tú eres la bondad Madre nuestra, madre tierna Vive siempre en mí Tú me llevas siempre a la verdad Mi camino y mi oración siempre aquí llegarán Madre nuestra, tú eres la bondad Con gran fe yo he de evangelizar Hasta el fin vivir en hermandad Con esfuerzo yo he de conquistar Que nuestra alma tenga libertad En las noches tú siempre estarás En las noches tú siempre estarás Dando aliento, calma, dando paz Tú derramas semillas de amor En nuestra oración siempre estarás Madre nuestra, madre tierna Madre nuestra, madre tierna Vive siempre en mí Tú me llevas siempre a la verdad Mi camino y mi oración siempre aquí llegarán Madre nuestra, tú eres la bondad Madre nuestra, madre tierna Madre nuestra, madre tierna Vive siempre en mí Tú me llevas siempre a la verdad Mi camino y mi oración siempre aquí llegarán Madre nuestra, tú eres la bondad 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 Eres tu María la reina, y a mi corazón cautivó, me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. Eres tu María la reina, y a mi corazón cautivó, me cuidas, proteges, te amas, me llevas al Salvador. María, 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 María la Madre de Dios, María pequeña María, la reina de mi corazón. Reina del Santísimo Rosario, inmable gentil de los hombres Nosotros nos consagramos a ti y a tu corazón imaginado Y me comentamos nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro país y toda la raza humana Acepta nuestra consagración, amada madre Y utilízanos como deseas para cumplir tu destino sobre la tierra Oh corazón inmaculado de María, reina sobre nosotros Y enséñanos como hacer que el corazón de Jesús reine y triunfe dentro y alrededor de nosotros Como ha reinado y triunfado en ti, amén María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, María, María María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, María, María María, la Madre de Dios María, pequeña María La Reina de mi corazón María, 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 María la Madre de Dios María, pequeña María, la reina de mi corazón Dios te salve María, Sagrada María Señora de nuestro camino Llena eres de gracia Llamada entre todas Para ser la madre de Dios El Señor es contigo Y tú eres la sierva Dispuesta a cumplir su misión Y bendita tú eres Dichosa te llaman a ti Escogida de Dios Y bendito es el fruto que crece en tu vientre El Mesías del pueblo de Dios Al que tanto esperamos Que nazca y que sea nuestro Rey María, he mirado hacia el cielo Pensando entre nubes tu rostro encontrar Y al fin te encontré en un establo Entregando la vida a Jesús salvador María, he querido sentirte Entre tantos milagros que cuentan de ti Al fin te encontré en mi camino En la misma veredad que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin fin Tú eres Santa María Eres nuestra Señora Porque haces tan nuestro al Señor Eres madre de Dios Eres madre de Dios Eres mi tierna madre Y madre de la humanidad Te pedimos que ruegues Por todos nosotros Heridos por tanto pecar Desde hoy Desde hoy hasta el día final De este peregrinar María, he buscado Tu imagen serena Vestida entre mantos de luz Y al fin te encontraré dolorosa Llorando de pena Llorando de pena A los pies de una cruz María, he querido sentirte Entre tantos milagros Que cuentan de ti Al fin te encontraré en mi camino Es la misma veredad Que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz Mágica mujer Que regalas la vida sin fin Dios te salve Dios te salve Sagrada María Señora De nuestro camino Madre Madre En tu vientre sagrado Se formó Se formó el pan de vida Y la llama encendida De su amor Abrazó tus entrañas Cuando el sello de Dios Se grabó en ti Se grabó en ti Fuiste tú el sagrario Donde Dios habitó Y de ti se formó Con el trigo mejor Y creció en tu vientre Como un tierno pan Al horno ardiente De tu corazón Madre Madre Enseñame a amar Como tú Al que se ofrece Y se da el alimento A mi corazón Madre Enseñame 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 a amarlo así Cada vez que reciba Tu cuerpo y su sangre Dentro de mi Madre Madre Dame tu mirada De fe Para ver La presencia De Dios Que se oculta En la hostia De amor Madre Que ante el sagrario Me alumbra Me alumbra Mi luz Que en noche Y día Se gaste Mi vida A los pies De Jesús Madre Enseñame Enseñame Amarlo así Cada vez que reciba Su cuerpo y su sangre Dentro de de mí Del amor Madre Que ante el sagrario Alumbra En mi luz Que noche Y día Se gaste mi vida A los pies De Jesús Amén. 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 Tu mirada vive en nuestros corazones, estrellita que en la noche siempre estás, tus manitos acarician la jornada y enternecen lo que deja el vendaval. Amén. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Amén. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión. Es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Madre reina, nos ampare tu amor. Danos fuerza en el silencio de tu corazón. Dulce voz que no dejas de alentar. El anuncio cotidiano de Cristo, nuestra paz. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles. Protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Reina de los apóstoles, protege nuestra misión, que es en nombre de tu Hijo, por los medios de comunicación. Mamita María, eres la reina de las reinas. Mamita María, eres la madre del Señor, mamita María, eres más hermosa que un lucero. Tú eres la dueña, la dueña de todo mi amor. Por eso te canto a ti, Señora del Cielo, por eso te canto a ti, con todo mi amor. Por eso te canto a ti, mamita María, porque yo te amo a ti, con el corazón. ¡Gloria Dios! En ese rostro me sonríe a mi María, cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad. Me abrazas fuertemente y solo me miras, y tú me cuidas y en peligro puedo estar. Cuando te ofendo en momentos de mi vida, tú me disculpas y me miras como nar. Con esto ejemplo, virgencita, santa y linda, como la reina y madre de la humanidad. Eres la estrella que ilumina mi camino, eres ternura como un niño al despertar. Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear, eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear. Tu dulce rostro me sonríe a mi María, cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad. Me abrazas fuertemente y solo me miras, y tú me cuidas y en peligro puedo estar. Cuando te ofendo en momentos de mi vida, tú me disculpas y me miras con bondad. Con esto ejemplo, virgencita, santa y linda, como la reina y madre de la humanidad. Eres la estrella que ilumina mi camino, eres ternura como un niño al despertar. Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear, eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear. Eres amor, eternidad. Eres la estrella que ilumina mi camino, eres ternura como un niño al despertar. Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear, eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear. Eres amor, eternidad. Eres la estrella que ilumina mi camino, eres ternura como un niño al despertar. Eres la estrella, la rosa, oh María, la estrella, la rosa. Mi estrella, mi rosa, oh María, la estrella, la rosa. Ave, ave madre nuestra, ave madre de bondad. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora, la más hermosa allá en el cerro del Tepeyía? Coronada del alma, bellas estrellas y un coro angélica canta al llegar. Ave, ave madre nuestra, ave madre de bondad. Ella me habla muy dulcemente como a Juan Diego, escucha pronto, ponlo ahora en tu corazón. No estoy aquí que soy tu madre, no temas nada, sentí al oír su voz como un beso de amor. Madre, virgen morena, guadalupana, bienvenida sea, madre del alma. Madre amorosa, fiel guadalupana, estrella de la mar, rosa sin par. ¿Y quién soy yo? Madre, virgen morena, guadalupana. Madre, virgen morena, guadalupana, bienvenida sea, madre del alma. Madre, virgen morena, guadalupana, bienvenida sea, madre del alma. ¿Y quién soy yo y esta ciudad para que vengas a verlo? ¿Qué puedo hacer para agradar, para alabar al Señor? Madre amorosa, fiel guadalupana, estrella de la mar, rosa sin par. Madre Virgen Morena Guadalupana Bienvenida sea Madre del alma Madre amorosa fiel Guadalupana Estrella de la mar Rosa sin pan Estrella de la mar Rosa sin pan Camino de la ciudad Un buen indio una mañana Cuando al tiempo iba a rezar Y al pasar por tempellar Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Don Juan Diego contó Lo que había pasado Que falta de devoción Que hasta el obispo dudó Que un indio desarrapado Que era la Madre de Dios Al ser de día Padre María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Madre Inmaculada Nuestra Madre Inmaculada Cuando el obispo al pensar Lo que el indio le contara Lo que el indio le contara Para ver si era verdad La historia de tempellar Tomando a que cortara Rosas sin haber rosas Cuando Juan Diego Mostró Aquellas rosas tempranas La tela se transformó La Virgen apareció María Guadalupana María Guadalupana La América le besó Al ser de día Padre María Una mañana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Se le apareció a Juan Diego Nuestra Madre Inmaculada Nuestra Madre Inmaculada Al ser de día Padre María Una mañana Guadalupana Guadalupana Descendiendo de los cielos Se le apareció a Juan Diego Nuestra Madre Inmaculada Hertha Magza Mirlalupana Anheb Qu Avenue Nuestra Madre Inmaculada En la edad Se le杯 Si Bay La La horanks